Y nos está claro para la siguiente entrevista. Feliz noche y buen venir. Buenas noches, Eduarda. Buenas noches, todos están mirando y escuchando. Bueno, nos está bien. Papi, tú cante de un bonito asesorio, ¿no? Que te crees. Que te trae asesorio, ¿no? Sí, me trae asesorio, pero en ese año estaba Eduarda. Si, me trae copi y corso, acabo comagando un premio de exterior. Entonces, me trae un workshop también a Muchanan, Eduarda. Entonces, me trae papel foraldi y vacancias de un workshop. Comité en otra semana, de 3 de julio para 7 de julio. 3 de julio para 7 de julio. ¿Dónde te trae tu lugar? Este es un lugar en el Centro de Santa María, un lugar medio de corso. Eso sí. Fácil, pesando arriba, fácil, pesando abajo. Si está en la vuelta difícil, pesando arriba. Contrálida, a mitad difícil. Pues, el Centro de Santa María, a Muchanan de Edad, de 7 para Jesús. Ok. ¿Cuánto horas es el workshop en la ciudad? Nos está comenzando a mitad y cuatro, entonces nos acaba más o menos siete horas. Ok. Y para tu, si no te interesa, voy al el workshop aquí en Aquanúmbra. Nos vamos a llamar, o e-mail adres, de nuestra información. Pero no se está precisamente con nosotros, al que el workshop aquí. Para mí que se Eduarda tiene alguna edad más grande, también puede encontrarme con nosotros por 2 meses. Mientras que el workshop en la comunidad de algún adulto, porque no se ha conocido, es que está en la edad más grande. Por eso, aquí está en la edad más de 7 para Jesús. Aquí está en la edad más de 4 para 7 horas. Vamos a tomar contacto con nosotros en 6, 7, 5, 6, 8, 30 para inscribir. Aquí está en la edad más información de este workshop aquí. Ok. ¿Cuánto nos cuenta con algún material? Mostrarnos y cuantanos lo que nos cuenta de este material, en qué tipo de material te voy a usar durante este workshop aquí. Ok. De manera que nos vemos, naturalmente para hacer cadenas, y arambando, y gente, porque cada día nos vamos a traer un set para nosotros. Nos vamos a usar nylon, y también cráucos en un foro de plástico. Ok. Y también con cráucos de glas. Ok. Aquí nos vemos algunos de glas. Y también con los glas y algunas de las manos. Y cuando llegamos a cruz, y las manos, y las manos, y las manos, y las manos, y los cero, y los cables. Y las manos, Ok, ok. Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo se ha ganado? Sí, sí. Pero, por lo menos, nosotros tenemos el trabajo de mano con la computación. Sí. El teléfono, Gameboy, que es muy divertido para el majeur y la familia, que es muy emocionante. En el workshop de la vacancia aquí, para poder hacer un trabajo muy bien. Sí, la parte creativa de este ámbito está bien arriba, ¿no? Sí, está bien, sí. Luego nos repite el nombre del teléfono para el majeur, no hay chance de notar. Ok, el nombre del teléfono es 675-6830. El nombre del teléfono para hacer información o para inscribirse en el workshop del 3 de julio, para el 7 de julio. Entonces, el último día de julio está finalizado con un show de lo que es muy emocionante y también algo que me atrae. Nathalie, nos deseamos una clase de éxito con un workshop tremendo aquí, Lantando y Espíritu Creativo. Dejadnos mucho, ¿no? Sí, entonces Eduardo, para mí conocer, me dijo Renji que está pasando aquí. Sí, está bien. ¡Mucho, gracias! ¡Nomita! ¡Nomita! El cámara viene con un shot arriba y esta aquí es muy bonita. Yo, ¿no? Me gusta más a él, ¿no? ¡Mucho, gracias! Aunque Monique tampoco quiere ver esto y esto es para decir Monique. ¡Absolutamente! Gracias, estoy seguro que está muy contenta con ella. En Instagram con mi amiga de Monique, me llama otro hijo y me llame a él. No, 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 no. ¡Mucho, gracias! Nathalie. Ok, turcos buong. Gracias.